Quédate Quédate, no te vayas, te lo pido Quédate, no destruyas nuestro nido Quédate, no dejes que sienta frío Si te vas, yo sufriré un gran martirio No te vayas, no quiero perder La luz de tus ojos, tu boca de miel No te vayas, no nubles mi alma No pintes de gris todo mi existir Yo quiero que lo nuestro se reviva Música Música Quédate No te vayas, te lo pido Quédate No destruyas nuestro nido Quédate No dejes que sienta frío Música Si te vas, yo sufriré un gran martirio Música No pintes de gris todo mi existir Yo quiero Que lo nuestro se reviva Porque te quiero Música 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 Música